Bueno, llegó el gran día, el día del disco, el día de cumplir un sueño. Un sueño que se vino gestando desde hace años y bueno, se materializó por fin y estoy muy feliz. Lo único que puedo decir es que estoy muy feliz porque la música es un universo maravilloso donde, bueno, uno puede volar, puede refugiarse, puede alegrarse, puede conmoverse. Y este disco decidí llamarlo Caricias de Tango porque, bueno, creo que tiene algo que ver con, tal vez, la textura de mi voz, sobre todo cuando canto tango. Estamos grabando un disco de tango interpretado por Marisa Bioti, de autores conocidos, pero de una voz que aparece, en donde pone el corazón, el alma, emociones, su capacidad de actriz, una gran sensibilidad como mujer y una voz que le va a gustar. Muy feliz de compartir este disco con el maestro Norberto Bogen, que, bueno, hace magia, con las teclas y con los sonidos. Es un disco muy lindo, muy tanguero y muy íntimo, con piano y voz. Esperemos que lo disfruten. ¿Repertorio? Bueno, hay algunos clásicos, tangos del 30, tangos del 40, algún de otro vals, Pia Sola, que es como mi gran amor, y también el Aria Blasquez, a la cual admiro muchísimo. Sobre Marisa tendría que decir demasiadas cosas y dudas buenas, pero la van a ir descubriendo, porque lo que hay adentro del corazón y del alma va por el canto. Eso es lo que hace que ningún intérprete se parezca a otro, y acá van a notar cosas muy lindas adentro de sus canciones. Yo lo disfruté mucho todo el proceso, desde los ensayos, pensar qué temas en este primer disco, que quise que sea más tanguero. La verdad que fluyó todo muy bien, muy rápido. Algunos temas hicimos dos tomas, otros quedaron la primera y única toma. La verdad que salió un gran material, muy profesional, y esperemos que lo puedan disfrutar, así como lo hemos disfrutado nosotros, desde su comienzo del disco hasta el día de hoy, que fue el día que culminó este gran trabajo, con tantos preparativos que se dio para que llegue este gran día. Así que bueno, espero que lo disfruten todos como lo disfruté yo. Gracias. 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 Gracias.